Yo deseo surza, asiento perdido, amor Nunca jamás, a tu lado detrás Alguien quiere que quiera como yo Cuando me doy a ti y a tu lado No te pregunto en tu habla porque es bien lejos No te pregunto en tu habla porque es bien lejos No te pregunto en tu habla porque es bien lejos Yo deseo surza, asiento perdido, amor Nunca jamás, a tu lado detrás Alguien quiere que quiera como yo No te pregunto en tu habla La Jueva Nueva La Jueva Nueva Y próximamente nos vamos a grabar Venezuela Venezuela Cuando me doy a ti y a tu lado No te pregunto en ese sabor de miel si tu aventura No te pregunto en ese sabor No te pregunto en tu opinión No te pregunto en ese lugar No te pregunto en ese hablando No te pregunto en tu habla 들어� jersey No te pregunto en mi habla No te pregunto en tu habla No te pregunto en mi palabra en fuera, no te mereces en una invitación, si no, ya nunca jamás, a tu lado tendrás, a quien quiere y te quiero como yo, las vidas siempre volarás, como las hojas serás, las vidas siempre vivirás, tu amor es un deseador, las vidas siempre volarás, como las hojas serás, perdidas siempre vivirás, tu amor es un deseador, si, si, si Yo voy Y he estado perdido amor, voy a llamarnos, con la educación Ahora con el volumen Sin bigote ¡Muévanse! 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 Tu hijo se ríe, mira ¡Muévanse! 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 Roberto Producciones Cuando me toqué mi vida de tu lado No te pregunté nunca porque me alejo Tu carajo se sabe como se encuentra No te crees en una educación Y en lugar jamás Tu lado te está Aunque quiera que quiera como yo Cuando me toqué mi vida de tu lado Cuando me toqué mi vida de tu lado No te pregunté nunca porque me alejo De nada me has asado como se encuentra No te mereces un poco de mi creación Porque nunca jamás A tu lado detrás Alguien quiere que quiera como yo Perdida siempre volarás Como las luces serás Perdida siempre vivirás Amores necesarios Perdida siempre volarás Como las luces serás Perdida siempre vivirás Cómo las luces serán Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!